La cumbia carnavaleña La cumbia que yo les canto Es cumbia carnavaleña Donde los blancos y negros Bailan en forma candela Donde los blancos y negros Bailan en forma candela Baila mi negro para que goz En esta fiesta del carnaval No baila el blanco, no baila el negro Pobres y ricos, todos igual En todas partes, todos la bailan La cumbia alegre en el carnaval En todas partes, todos la bailan La cumbia alegre en el carnaval Cumbia, cumbia, cumbia ni negra Cumbia carnavaleña Donde los blancos y negros Bailan en forma candela Cumbia, cumbia, cumbia ni negra Cumbia carnavaleña Donde los blancos y negros Bailan en forma candela